¡Mamá! ¿Pero por qué papá estaba peleando? Suban a su cuarto. ¡Andrea, ahora! Sí, la policía. ¡La policía vino a tocar esta puerta! Renato, yo no puedo creer que usted a mí me esté haciendo esto. Yo no puedo entender. Renato, ¿qué lo llevó a usted a traicionarme a mí de esta manera? ¡Targan de mi casa! ¿No quieres escuchar lo que vine a decirte? ¿Qué me interesa? Ni siquiera que vengo a decirte que voy a levantar los cargos que puse en tu contra. ¡Al fin, don Renato! Sí, Gonzalo, tenías toda la razón. Si quiero vivir en paz, no puedo seguir con esto adelante. Te ofrezco mis disculpas, Javier. Y te doy mi palabra de que no voy a seguir adelante con todos los cargos. Javier, por favor. Agradezcanle a Gonzalo que fue el que insistió en que levantara los cargos. A mí no me agradezcan nada. Simplemente hice lo que me pareció correcto. Me alegro que todo esté bien. Y como no tengo nada que hacer aquí, me voy. Pilar, fue un placer verte. Te lo dije, Ignacia. Te advertí que no eran imágenes muy agradables de ver. El caso es que si existe una persona detrás de Danilo, manipulando y controlando las cosas, como bien lo acabas de ver, hermanita, esa persona no puede ser Adolfo. Eso quiere decir que tenemos que cuidar a Carola de todo, incluso de ella misma. Tengo miedo de que recaiga. Ella lo quería. ¿Quería a quién? ¿A Danilo? Ay, por favor, si lo conocía hace un par de días. Lo suficiente para que se enamorara. Y nosotros sabemos de lo que es capaz cuando se enamora y le rompen el corazón. La pregunta es, hermanita, si no es Adolfo, ¿quién mandó a Danilo a esta casa? ¿Quién? Yo siento cosas muy fuertes por ti, Danilo. Yo te quiero. Yo quiero que tú formes parte de mi vida. Pero necesito saber la verdad. Necesito que me digas. La verdad. Por favor. Señorita, usted no puede estar aquí. No se preocupe, tengo permiso de la policía para estar aquí. Sí, pero ahora van a venir a examinar al paciente sin que tiene que salir. Por favor. Carola, regresa. Regresa esta noche. ¿A dónde vas? A llevarle esta carta al señor Leonardo. La acaba de llegar. ¿De dónde la sacaste? La echaron por abajo de la puerta. Oiga, por cierto, está allá abajo la señorita decoradora y está preguntando por usted. Así que si quiere yo se la doy a... No, yo se la entrego. Retírate, Hilda. Ya, gracias. Retírate. Retírate. Estoy harta de esta casa. Estoy harta. ¿Por qué, amor? ¿Ahora qué te pasó? ¿Cómo me puede preguntar algo así? ¿Cómo se atreve a preguntarme algo así? ¿Cómo de que qué me pasó? Estoy sola todo el día en esta casa de locos. No tengo absolutamente nada que hacer. Me la vivo sola y además ni siquiera tengo dónde estar. Y lo peor es que absolutamente a nadie le importa. No, 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 no. Ahí sí estás mal. ¿Sabes por qué? Porque a mí sí me importa. Me importas muchísimo. ¿Y entonces por qué me dejas sola todo el día? Eso no es verdad, Hilda. Hagamos una cosa. Vamos a divertirnos hoy. Vamos a salir a pasárnosla increíble. ¿A dónde quieres ir? Te invito. Allá donde sea. Sí, si quieres. Necesito que me ayudes. ¿Ahora qué pasó, Ignacia? Mira, alguien botó este sobre por debajo de la puerta. Es para Leonardo, no tiene relitente, no tiene nada. Solamente dice esa palabra. ¿Doppel? ¿Y esto qué significa? Es que por eso necesito que me ayudes. Necesitamos saber qué significa. Tal vez esto nos da la clave que andamos buscando. No fuiste capaz de decirme la verdad, Anibaldo. No me contaste que esa mujer estaba trabajando aquí. ¿Y para qué? ¿Para que te diera un ataque y te quedaras en el hospital para siempre? Ni tú ni yo tenemos nada que opinar en las decisiones de la señora Eva, hombre. Esta es su casa. Y donde manda capitán no gobierna marinero. Ni tú estarás feliz de tenerla aquí, ¿no? ¿Ya vas a empezar otra vez con la inseguridad? Acuérdate que para lo único que te sirvió eso fue para dejarte casi muerta. Pero es que es la verdad, Anibaldo. La presencia de Karen a mí aquí me da mucha inseguridad a mí. Pero yo te amo a ti. ¿Quién está hablando de amor, Anibaldo? Por favor, estoy hablando de deseo, de pasión, de todo eso que tú y yo perdimos hace mucho tiempo. Saca todo esto, por favor. Ya no sirve de nada. No sirve de nada. Estoy seguro que es una sigla. ¿Y la idea al revés? Claro. Puede estar en clave. Sería... Leput. La misma cosa. No significa nada. Bueno, ¿y si cada letra lo que significa es un número? Por ejemplo, la D es la número A, B, C, D. Es la cuatro del alfabeto. La O sería la... ¿Quince? La P de dieciséis. Dieciséis. Esta sería la cinco y la L doce. ¿El número de un teléfono? No, no es. No. ¿Y si es el número de una identificación? No, Arbonita. Un número de identificación tampoco es. ¿Quién le está en miedo a ese Leonardo y por qué? Ignacia, lo están haciendo mal. Déjame hacer lo que yo sé hacer. Ignacia, aquí está. Doppel. Es una palabra alemana. Y su traducción exacta es... Doble. ¿Doble? Claro. Tiene todo el sentido, Emilio. Leonardo es un doble. Es el doble de Adolfo. ¿Cómo, cómo, cómo? Entonces me estás diciendo que esos anónimos se los mandó alguien a nombre de Adolfo. Porque Adolfo no puede ser. ¿Qué estás pensando, Ignacio? Que lo único que sé... Es que no sé nada de la vida de Adolfo. Y menos de la de Leonardo. Emilio. ¿Y si fueran tres? Si hubiera un tercer hermano. Un al que yo nunca conocí. ¿Qué? Un al que yo nunca conocí. Un al que yo nunca conocí. Está bien.